¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Nosotros somos el grupo de desafío Quintas Carolinas. Nosotros vamos a presentar aquí algo que planeamos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Todo lo que hicimos está basado en hechos 100% reales y comprobables. Esperamos que lo disfruten y capten el mensaje que queremos mandar. ¡Gracias! ¡Buenas tardes! Estoy buscando aquí en el parque. ¿Dónde estás? Aquí estoy en una mesa blanca. Tengo camisa de cuadros. ¡Ah, ok! Ya te vi. ¡Órale, chido! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Ah, para pedir informes! ¡Sí, mira, carnal! Aquí tenemos aquí las capacitaciones que vamos a llevar en el programa. Ahí por si gustas entrar. ¡Ah, ok! ¿Es gratuito? Sí, no tiene ningún costo. ¡Ah, se ve muy interesante! Yo creo que te dejo mis papeles de una vez. ¡Órale! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Ah, qué tal? Aquí están mis papeles. ¡Ah, muy bien! Adriana, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Adri? ¡Adri! ¡Muy bien, Adri! Aquí tengo un volante. Y te explico rápido. La neta, no lo quiero escuchar. La neta, no lo quiero escuchar. Me voy a ir y, pues, a ver qué me dicen. Haz de cuenta que aquí vienen las capacitaciones. Cualquiera de estas, tú puedes elegir. Cualquiera de ellas va a ser gratis y cuando tú gustes. De hecho, vamos a empezar ya. ¿Te puedes quedar? Este, no, fíjate que tengo que llevar al niño a la escuela y... No, no me puedo quedar. Si gustas quedártelo. No, en serio, no me puedo quedar. Que te vaya bien. ¡Vamos a empezar! 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 Si van a dejar estos shows, ya es tarde, a ver si llegan. Bueno chavos, todos en círculo, parece huevo, círculo por favor, muy bien, vamos a empezar por presentarnos, de aquí para allá, Kevin, Daniel, Ángel, César, Chuy, Daniel. Si hubiera sabido que íbamos tarde en el sol, no hubiera venido, bueno pues tengo que agarrar a alguien de mi pendejo, aquí lo agarraré. No, pues está el gordo, no va, ese huevo de mi pendejo. Danely, Adriana, Vanely, Paco, Abel, Ricardo, Tania, Imelda, David, Eric, Julio, Adán. Muy bien chavos, ahora lo que vamos a hacer, va a ser un calentamiento, todos me siguen. Dale. Muy bien, a ver, vamos a hacer una vuelta corriendo. Muy bien, la carrera va a ser una vuelta a la cancha y yo le doy la siguiente instrucción. Rubén, Rubén, tú haces la punta, por favor. Muchachos, cileras de tres, por favor. Me siguen, ¿quieren cantar? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¿Quieren cantar? ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! ¡Con este pasito! ¡Con este pasito! ¡Tan chiquitito! ¡Tan chiquitito! ¡Tan chiquitito! ¡Ay! No mamen, saber que tenía que correr, mejor me hubiera quedado de huevón en mi casa. No, pues ni pedo, ya estamos aquí. ¡Ya no pueden! ¡Sí podemos! ¡Ya no pueden! ¡Sí podemos! ¡Listo, Paco! Muy bien, chavos. Otra vez hagan círculo, por favor. ¿Todos, todos en círculo? Muy bien. Este, ahora les voy a hablar rápidamente de los pilares. Es un tema muy importante aquí. Es un tema muy bien. Sí, ahora les voy. Es una esanchería que yaames sortsan. Muy bien hechos. Sé que hemos hechoить y embarrassmentas esas promovaciones chicas, ¿Con ese miedo además de llegar a esa suerte? No sé cuál es lo que me ha hecho en mi casa, y ya voy a pedirle a mí lo que hace cuando está solita pero no me voy a preguntar y escucha su voz cuando se agita por su manera... Híjole. Todavía quedan 10 minutos para que lleguen. El Círculo, otra vez por favor, como ayer. Muy bien. ahora vamos a calentar otra vez nuevamente si chavos, me siguen a ver 3, 4, 5 es el portero, es el portero muy chavos, vamos a jugar fútbol ustedes se administran con sus posiciones ustedes son los que los que van a jugar sale, inicia el juego ay, es que yo no quiero jugar no me gusta jugar fútbol yo no voy a jugar de haber sabido que íbamos a jugar fútbol mejor ni vengo chavos tiempo encuentro una variante las mujeres también tienen que participar nada más ellas pueden meter gol, ok? si empieza gol agüero, yo tolo en fuego 1 a 0 vamos de equipo ay no madre si se puede muy bien chavos fin del partido en círculo todos en círculo todos balón por favor chavos todos todos formados muy bien por qué les dije esto era para que todos trabajáramos en equipo compañerismo compañerismo todos somos un equipo compañerismo todos somos un equipo que quere quiera si pereza no como hace ya me está gustando más del hoy vamos de El cantito más y siendo más ¡Oh, ay, ay! ¡Mario! Espacito en el cuello despacito Un poco Me dijiste? ¿No? Hay otro ¡Suscríbete! Como ya sabemos, formamos parte de un programa Van a tener unas playeras, unos uniformes que lo representen Para ganárselas hay que hacer alguna actividad Ya sea que tengan que bailar, que tengan que cantar No sé, ustedes deciden qué actividad la hacen para... ¿Pueden gozar? No ¿Y si hacemos un muñeco? Eso es algo serio ¿Y si cantamos? ¿Y si hacemos un flashback? Oye, ¿y si mejor nos das 15 minutos para organizarnos? Órale, que después de 15 minutos diarios ¿Ya estás? Para que ustedes se organicen y ustedes decidan qué hacer Dale, los dejo pues 15 minutos ¿Qué significa la playera para ustedes? Que somos la primera generación y que abrimos el camino con los demás, ¿no? ¿Qué más? Uno de los pilares de esta organización Que podemos demostrar que somos el ejemplo Y que si nosotros podemos, las demás generaciones tienen que poder, ¿no? Sí Que van a pasar por lo mismo que nosotros Que van a pasar por lo mismo que nosotros, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Y si cantamos? ¿Bailamos? ¿Y si hacemos un flashback? Sí, un flashback De acuerdo Hay que hacer que Paco se siente orgulloso de nosotros Sí, que sus jefes vean cómo ha trabajado con nosotros y nos ha cambiado Los que eran inseguros, cómo nos ha vuelto más seguros Sí ¿Cómo nos hemos volvido en un equipo? También Nos hemos unido juntos Yo estoy de acuerdo Vamos a personalificar todo lo que hemos hecho hasta ahorita Hacemos una obra, que alguien se ponga una peluca, que sea Paco ¿Quién quiere? Yo puedo ser Paco Ándale, y hacemos todo lo que hemos hecho hasta ahorita ¿Les parece bien la idea? Sí Dale, en eso va a quedar Una, dos, tres ¡Rafío!